Volviendo a este tema de real estate, repaso muy brevemente, porque la vida es una sola, pa me ponen, bueno, corto plazo, así les va a ir. 1981-1985, 75% abajo. 2018-2023, 50% abajo. 1999-2002, 50% abajo. Este gráfico lo posté en Twitter y ya este gráfico es muy interesante. Pero lo que quería sacar es un dato de, che, ¿y qué pasa en periodos un toquecito más largos de tiempo que no sea un año? Por ejemplo, 5 años. ¿Qué pasa en periodos de 5 años? Pero se agarra todos los periodos de 5 años de los cuales se tiene data. Es decir, ¿qué hubiera pasado si entraba en el 77? ¿Y si entraba en el 78? ¿Y si entraba en el 79? ¿Y si entraba en el 80? ¿Y si entraba en el 81? Y así con cada uno de los periodos. Y les voy a mostrar algún que otro dato. Bueno, entonces tenemos periodos, si separo esta data que mostré antes, en periodos de 5 años, voy a tomar un poquito de café, no se me aburran. 42 periodos diferentes en esos 5 años. ¿Cuál fue, cuál creen que, y los escucho en los comentarios, el porcentaje de revalorización de las propiedades en Buenos Aires en metros cuadrados, el metro cuadrado, en periodos de 5 años, ¿cuánto creen que se ganó entrando en el mejor momento? Voy a ir para atrás y los mejores momentos fueron, por ejemplo, en plena hiper de Alfonsín, antes de la hiper de Alfonsín, que los precios también estaban regalados después de la plata dulce, o en plena crisis del 2002. Estos fueron los mejores momentos para entrar en real estate, y especialmente en el medio de la hiper y en el 2002. Dos grandes momentos de ingreso para entrar. Otro dato importante antes de ir a la respuesta a esta pregunta, que los escucho en los comentarios si alguien se quiere copar, para responder cuánto creen que se ganó en estos 5 años posteriores, y en estos 5 años posteriores. Pero más allá de eso, lo que quería comentar es, che, ven el gráfico, ¿no? Ahora estamos en un promedio de 1.000, no llega a 1.500 todavía el metro, y los momentos fulminantes fueron de 1.000 el metro. Entonces, si vamos a la máxima fulminancia, a la desgracia mayúscula, al quilombo supernatural, pero sin superar el peor quilombo de la historia, iríamos a 1.200 el metro. Y hoy estamos en 1.600, una cosa así. Por lo tanto, para que el metro llegue a lo peor de la peor de la desgracia, tendría que bajar 37% más. Yo esto no lo veo, excepto que pase una sorpresa impresionante en las elecciones próximas de agosto. Pero si no hay una sorpresa impresionante, no sé, que podría ser que la voy sacando un porcentaje muy alto de votos, no veo una baja del 37% en real estate en Buenos Aires, por sobre lo que ya bajó, que es 50%. ¿Está bien? Este es un dato de la realidad. Ahí me ponen 50%, qué sé yo. Lo que se ganó en 5 años, entrando en los momentos baratos, fue 111,4%, que es 16,15% anual compuesto. Otro tema. El otro día, yo no tengo TikTok, no tengo Instagram, no tengo Facebook, no posteo ni tampoco lo consumo. Tengo YouTube, y el otro día veía un video en YouTube de un argentino que está en España, que hablaba de la inflación española, y no sabía cómo hacer una cuenta compuesta. Y decía, tipo, che, la inflación es 100, y dividía por 4 por trimestre, y hacía 25, como si fuese 25, 25, 25, 25, y eso sumase 100. Y es como, esto es, no puedo creer que un argentino no sepa esto con la inflación galopante que nos rodea. Esto también es una señal del empobrecimiento mental que nos están haciendo. Que es tipo, si yo tengo 10.000 dólares, y gano 25 un trimestre, 25 otro trimestre, 25 otro trimestre, y 25 el último trimestre, por ejemplo, de los 10.000 se me convierten en 24, 4, 14. ¿Está bien? Multipliqué por más que 2. Si multiplico por 2, es 100%. Si multiplico más que 2, es más de 100%. Por lo tanto, esto es 141%. 25 más 25 más 25 más 25, no es 100, es 141. Esto es importante que lo entiendan. Y ese porcentaje compuesto te daba 16,15 solo del bien, vamos todavía a Marcelo Tincani, solo del bien compuesto por 5 años. Entonces, si vos entras en los mejores momentos en los cuales podías entrar en el Real Estate en Buenos Aires, ganabas más de 100% en 5 años, 16,15. Anual compuesto solo de revalorización del bien sin contar el alquiler. En los 80 el alquiler no era despreciable, por lo tanto, vos podías además sumarle 5, 6, 7 puntos de alquiler. Estás por arriba del 20. Por lo tanto, en estos 5 años, eras mejor que Warren Buffett, el mejor inversor de la historia de la humanidad. En consecuencia, cuando llegaba el año 5 y vos ibas 22% anual compuesto que le estabas ganando a tu guita, tendrías que haber sospechado de que no eras mejor que Warren Buffett, sino que se venía en cualquier momento que te la ponían. Y esto es importante. ¿Está bien? Y voy a ir a otro dato revelador de esto de los periodos. Y es el peor periodo de 5 años. Y esto es deprimente. Porque lo que yo mostré antes es, che, 75 fue el máximo drawdown entre 1981 y 1985. 75 abajo. Pero también eso coincide con un periodo de 5 años enteros en los cuales perdiste 74,7%. Que es ese periodo, ¿no? Pero 5 años que perdiste 74,7%. Y el compuesto es 24% por año. Y esto no se lo banca nadie. Y por eso voy a hacer la cuenta para contarles el fenómeno psicológico de por qué esto, a pesar de que haga yo videos sobre esto, va a seguir pasando porque somos humanos. Y después tenías 100.000 dólares, compras una propiedad y perdías, vamos a hacer la cuenta, sería 76. Te quedan 24% menos. Perdías y te quedan 76 el primer año. Pero después otra vez por 76. El segundo año te quedan 57.000 dólares, ya estabas cagado hasta las patas. Tercer año, te quedan 43. Cuarto año, estás recagado hasta las patas, te quedaban 33. Y acá estoy seguro que si en el tercer año con 50 y algo que te quedaban, o en el cuarto año cuando te quedan 33, la mayoría de la gente, aunque no tenga esa necesidad fulminante de vender, como ve que su activo se licúa hasta el infinito y pasaron cuatro años, que es mucho tiempo para la mente nuestra, dicen, ya está, Argentina es un investable, qué error que fue esto, compré mal en 1981, voy a vender. Y ahí duplican el error de haber comprado en 1981. O sea, compran en 1981 y venden cuatro años después, tres años después, cinco años después, entre comillas, regalando la propiedad sin necesidad. Y después esa misma persona, cuando vuelva a tener un manguito, vuelve a comprar cuando el panorama es alegre y le pueden demostrar 10 años de suba de las propiedades. Y esa es la forma incorrecta de razonar. Pero no es una cosa opinable esto, es como, si vos tenés la necesidad de vender, tenés que vender. Si vos tenés la necesidad de comprar, tenés que comprar. Pero si vos estás haciendo una inversión, no te puede afectar la psiquis que perdiste guita los últimos cuatro años. Por ejemplo, yo compré Alibaba hace como tres, cuatro años y la tengo ahí y sigue perdiendo guita sin parar y bueno, ¿qué voy a hacer? No voy a vender ahora, ya está, listo, me lo quedo. Y cuando salga otra cosa barata, compro otra cosa barata como ahora propiedades en Buenos Aires. Si después veo que las acciones en Francia se regalan, porque el quilombo, ¿vieron el quilombo que está pasando ahora en París, en todos los lugares de Francia? Bueno, esos quilombos que están pasando, se siguen reproduciendo los quilombos, cada vez hay más problemas y empiezan a haber evaluaciones de las empresas francesas a múltiplos regalados, compro todas las empresas francesas de una forma diversificada, no dos empresas francesas que se pueden fundir. No sé, en Suiza, nunca hay ningún problema en Suiza, pero por alguna razón se evalúan baratas las empresas suizas. No voy y compro toda amiguita Nestlé, pero compro una cartera diversificada de empresas suizas y listo, porque estuvieron baratas en ese momento. Pero el comportamiento de la mayoría de la gente es al revés. Lo hacen mierda un año, empieza a dolerle, lo hacen mierda dos años, le duele más, tres años vende. Y es como, no te la puedo creer, esto de loco. Esto es un concepto relativamente importante para tener en cuenta.